¿Querés una buena para el final? Por favor. Bueno, anoche estábamos hablando con la esposa del toro que veo, hoy fue nota en todos los medios de Córdoba. Sigue internado, pero está en una sala común ahora. Bueno, bienvenido a ser. Está en una sala común, con suero, mejora en general, pero también ha mejorado mucho su respiración, sigue aislado, está consciente y lúcido. Bueno, la gente siguió muchísimo la noticia cuando la subimos anoche a las redes. Así que, una buena. ¿Qué le parece? Muy buena noticia para cerrar la semana y como anticipo para el fin de semana también, nos alegra mucho que haya dejado la sala de cuidados intensivos, ella esté en una sala común. Ojalá muy pronto le den el arte, lo importante es que se sienta bien. Sí, bueno, y también, por otro lado, recibimos la novedad de que muchos bailes de cuarteto han sido suspendidos este fin de semana en todo el ámbito de la provincia y también aquí, en nuestra región. Evidentemente, este tipo de encuentros y celebraciones son una de las más golpeadas. Y sí, 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 por supuesto. Esta franja horaria que se había extendido hace poco tiempo y que a toda la gente de la noche le había permitido volver con ciertos protocolos, bueno, ahora les está imponiendo un nuevo desafío que será empezar más temprano, pero la gente que ya tenía fechas para este viernes, para este sábado, no tuvieron mucha cintura para organizarse, así que muchos de los bailes debieron ser suspendidos. Por lo demás, habrá que empezar más temprano. Gracias, Marina. Chau, hasta el lunes. Buen fin de semana.